sin filtro radio show ha quedado demostrado que una de las cosas más frustrante que le pueda pasar a una persona o a dos personas a la vez es la interrupción de un acto sexual de un encuentro sexual esto es en pleno acto sexual y que exista una interrupción entiéndase por ejemplo que de repente tú estés en pleno acto sexual y que a tu pareja le suene el teléfono y tenga que tomar el teléfono pero en pleno acto sexual eso es una otra si tú estás en una cabaña que es un sitio muy utilizado que suena el timbre de la cabaña son malditos chinos son los más llega el tiempo con la cuenta no y que ellos tienen el momento preciso para cuando ya tú estás gaviado ellos llegan ahí mismo y que es gaviado amelia tú pides verdad ellos duran una eternidad para llevarte lo que tú pediste pero desde que tú pagaste yo no sé en qué momento si tienen una maldita cámara es que yo ven que cuando tú estás da el diablo ahí llévense de mí le voy a dar unos truquitos que me han dicho ellos van a su nombre malditos para de vuelta déjala ahí coño y ya tú estás encima ya tú estás rápido porque te botan porque un chance oigan esto por ejemplo vaya con el dinero preciso cuesta ocho ochenta dale mil y dile al tipo quédate con eso no vuelva otra cosa eso es lo que vale ocho ochenta ese es el promedio tú eres muy preciso oíste promedio y después estás llorando anoche ok ya a baño anoche ocho ochenta y ahora vamos a sacrificarnos todo y quebró y la pegamos la pegamos todo y nos dejamos nos dejamos todos tú te has sacrificado menos que el papa entonces oigan esto si cuesta ocho ochenta pague con mil ya monstruo quédate con eso punto no vuelva para acá vaya con su bebida no llegue a la cabaña a pedir cosas y ahí tú te tomas el tiempo para que no te interrumpan eso es una por ejemplo otra cosa si tú tienes hijos ya convives en un hogar tú estás en pleno acto los niños o si no hay un petillo van entran Eduardo ¿cuáles cosas pueden tronchar un momento un pleno acto sexual? bueno una 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 flatulencia realmente complica sí bastante en el momento sí claro principalmente cuando la mujer yo no he visto yo no aguantaría eso tampoco principalmente sucede eso de la gente pero Dios vea acá ¿qué pasa? yo no pero perdón perdón ¿fuiste tú? ¿y qué pasa? ¿te vas a tenerlo ahí? ok está bien ¿o fuiste tú? ¿fue ella? ay Dios no no espérate oye oye lo que vamos a hacer yo voy a la guagua ah que voy a estar en la guagua un rato yo voy a estar en la guagua un rato superando esto sí ¿y fuiste tú? no ¿qué pasó aquí? eso de la gente sí pero no es para ese momento no hay la vergüenza administre eso no porque es que no hay forma pero y este y este y esta ocurrencia tuya bueno porque cuando tú pones a la mujer en radiotelevisión dominicana ajá ¿cómo así? sucede eso mayormente tú sabes otra cosa también sí bastante otra cosa que controla un eructo de un mofongo ay en el momento sí claro Dios mío se descontrola todo sobre todo de un mofongo eso acaba todo ahí qué trágico ese niño es que el mofongo también tiene un ajo concentrado pero ¿y por qué esos casos tan extraños los tuyos? pero es que usted tiene que saber qué comer cuando usted está con una persona que usted sabe que va a majar con esa persona pero tú comes de todo no porque usted lo come todo y lo lleva todo y va comiendo la guagua no a mí yo no como a ti no si yo sé que voy no yo sé lo que como ajá no no es que es que aquí anteriormente yo le he dicho eso cuando tú sales con una persona que tú sabes que tú vas a tener relación con esa persona tú tienes que saber hasta qué tú vas a comer administrarte administrarte señores que tú comerías por si acaso para que no haya un problema después ¿o qué tú recomiendas que la mujer coma? una ensalada César no falla encima de la taza roma algo light arriba de la taza roma algo sencillo con pollito picado sí pollito picado y la ensalada eso es el gorro de pollito son fuertes mira hay otra cosa hay otra cosa que detiene el acto sexual y es si la mujer te dice ay esta posición me gusta mucho no o si no que una mujer le diga al hombre ay me duele azarosa que te duele qué espérate es verdad hay hombres espérate es posible sí pero espérate hay hombres que eso de concentra ay espérate que me duele lo empujan lo empujan se te baja la bandera lo empujan de una manera que o sea las uñas llévate de mí vamos a ver crece en este tema así vamos a ver dale dale para adelante ay espérate que me duele entonces cuando le hace así le entierra las uñas ¿dónde? ¿dónde le entierra las uñas? el tipo se bloquea donde la agarre por aquí por ahí por donde sea no, pero si es un tipo con cierta virilidad que entierra las uñas ¿dónde quiere? cocho pero por Dios que entierra las uñas pero por Dios no hay problema está bien tranquila una de las cosas que puede a la mujer bloquearla vamos a ver ah no, pues si yo hablo en mal no, pues está bien pues dale dale mire que yo hoy no estoy para hablar mucho dale, dale una de las cosas que a las mujeres la puede bloquear porque estamos hablando también en los dos casos ¿verdad? no, no hay posiciones una relación de pareja hay posiciones que la mujer coge aire por ejemplo no, ya no por ejemplo déjalo ahí ya sí, claro déjalo que se desarrolle déjalo decir sí, sí yo espero hay posiciones ajá que la mujer coge aire toma aire sin querer sí, sin querer porque está muy abierta y él entra y sale déjalo ahí déjalo ahí ya entra y sale abierta déjalo ahí sí, está bien entonces ¿cuándo? seis veintiuno de la tarde déjalo ahí aló, buenas una llamada que salve este panel dale pa'lante hermano yo estaba en plena posición y entra el hijo mío papi quiero leche tú supe de verdad ¿por qué ustedes nos ponen un pestillo en esa casa? lo único que nos falla en una casa es un pestillo o sea están en pleno alto y llegó el niño hay otra situación además alimenten ese niño primero también hay muchachos que no se llena hay muchachos que ni Romeo lo llena por eso tú como yo que yo esperaba el momento para ir para ver mira hay otra situación que también descontrola el acto sexual y es cuando tú vas a la casa de una jeva y te parqueas mal y llega el vecino y toca pam 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 y te le da un tablazo al carro entonces hay que hay que desmontarse para allá para allá mover ese carro en pleno alto claro el vecino no va a entrar y tú estás mal parqueado o de que te roban los retrovisores es duro es duro ¿te ha pasado? no un acto sexual ¿qué puede estropearlo maltratarlo entorpecerlo bloquearlo en primer lugar saludo al equipo robert saludo lo segundo ¿qué puede maltratar robert? tú estás concentrado con tu pareja en un parqueo de una plaza pero acabando con la vida de ella y la tuya y llega tu esposa y te toca el cristal de alambre pero no es perversidad en las radios que estamos conviviendo oye aló bueno aló bueno dímelo lo único que te desbarata es si tu esposa llega ¿por qué que están llamando? no y también dije que tú estás teniendo relaciones con el tipo y que la mujer está llamando eh mira el tipo que está conmigo y dije que coge el teléfono porque la mujer en pleno acto mira y si un niño se cayó no es que él le dio para ahí mismo va a resolver el problema tiene que esperarse tú le dices no espérate ese momento es mío no puede coger teléfono no no espérate por eso es que te botan pero es muy intensa ese momento llévate de mí que sí está bien sí no puede coger teléfono no es que ese momento es mío amor ese es mi momento ese es mi momento la mujer no puede llamar no o ella puede llamar a lo que no puede cogerla ahí está sí estamos ahí y si lo coge no hay problema ya no vuelve aquí a cogerlo no se coge el teléfono me imagino el teléfono otra vez si suena Dios Dios que tú estás muy concentrado y suena ese celular eso quilla oye Amelia el mensaje es tuyo tú se lo mandaste tú tienes tu team que tú le escribes lo que tú vas a decir y yo no sé saludo para el mejor de la radio Robert Sánchez Robert a mí lo que me ha llegado ahí mi mamá me ha tocado la puerta yo yo abajo y arriba dando candela perdón entendió no lo primero es que él vive con su madre un viejo ya es lo primero un señor de más de 40 años debe de buscar una casa sola amigo escúseme y vivir solo pero tiene una voz de 40 años y dijo él dijo que él estaba con una rigolita seguro y llegó su madre a descubrir a descubrirlo como América múdese solo Amelia oye no hay una cosa que concentre más un hombre que una mala posición esa que dijo Amelia cuando esas mujeres cogen a Robert mira ya ahora no se usa mucho porque ya las mujeres se ponen extensiones bien puestas hay otra cosa que puede a un hombre de concentrarlo sigue mi amor sigue yo no soy como Tamara no está bien dale aprendiste de ella y ahora ahora se le fue a ella también una de las cosas no yo no retengo nada yo soy para ti yo no sé qué bueno pero que otra tiene maná oye una de las cosas que puede de concentrar a un hombre cuando está en eso también tú sabes que hay mujeres que mojan demasiado déjalo a ella déjame de decir por qué no me hagas a que yo y que yo iba a decir está bien ya sigue el choco 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 espérate lo que más detendido en actos sexuales es que te tocan como te está la vaina es incómodo esto mira dios mío la buena estar de equipo con respeto al tema cuando tú vas a visitar a tu suegra que te da tu canita y ella va a tocarte la puerta mi hijo está acostado al igual que cuando tiene niño que tú estás muy concentrado y el niño comienza a llorar y tiene que pararte a darle leche qué bucana que hace la suegra no tienen cuarto para pagar una cabaña mira déjame beso déjame 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 yo no confío en Robert ok mira a mí me pasó un suceso con una joven hace como 15 años en las cabañas Robert que mencionamos de por el mano guayabo la más mala del mundo muy mala yo había salido con ella como tres veces la carita Robert en las cabañas de mano guayabo escúcheme a mi pueblo dominicano escúcheme a mi cabañas de mano guayabo mire mire si el mundo se está acabando ya te ha cortado seguro lo primero si te quitaron los zapatos te ha cortado oh pero segundo pero por qué se ha cortado oh porque hay de todo en ese piso en el piso oye la cabaña de mano guayabo la loseta la loseta se rompe y la dejan así para sentir para saber que el cliente estuvo ahí la sangre el cliente tiene que dejar la huella y la sangre oye la marca ya lo llevo y vi vaina pues Dios no me salvó ya mira había una cabaña que tenían en ambos lados hierro que eran estilo como una cama normal ajá y yo había salido un par de veces con un incumbente y ella me dijo que entre dentro de el acto sexual a ella le gustaba que le jalaran el pelo ajá exacto bueno pues llegamos a la cabaña arrancamos yo la puse en radio televisión dominicana entonces me dijo ya estábamos bebiendo y me dijo álame el pelo cuando le jalé los pelos te estoy hablando que cuando eso era como con grapita Amelia que la mujer se pone en los cabellos robo jalé las extensiones ajá y se fueron las grapitas para atrás yo me fui para atrás y con el hierro aquí atrás la nunca no pero espérate si te fuiste para atrás fue que tú la jalaste con mala fe para acabar con el mundo la jalé con mala fe con Amalfi que te dicen álame escúpeme a mí me gusta que me halen el pelo y que te escupan no que me escupan no pero me gusta que me halen el pelo y que dime cosa fea le dije paga la cuenta a mí me gusta que me agarren el cabello es creativo mire familia yo vivo solo pero a veces la mamá te visita ay mi niño quiero verte porque tú sabes que por más viejo está bien mi madre te mejores cuídate salud equipo a mí lo que me ha pasado es que me ha sonado el teléfono cuando yo era novio de mi esposa cuando éramos novios estábamos teniendo relaciones y sonó el teléfono yo me desconcentré y casi me detengo me dijo que si me paro me mata así como me dijo si te paro te mato la etapa difícil es reiniciar para ustedes sí claro para ustedes y para uno que tiene que hacer que eso se reinicie de nuevo reiniciar todo lo difícil hay que coger su pela y más ¿para quién coge Manu para reiniciar el proceso? la mujer o el hombre cuidado sí pero la mujer ¿sabes por qué? vamos a ver ok el hombre tiene que concentrarse para volver ¿verdad? a tener la erección exacto pero ¿qué pasa? sin la ayuda de la mujer eso no va a suceder la mujer la mujer tiene que ser creativa y comenzar de cero a dar lengua por ahí y eso para abajo y la mujer ahí more está bien Amalia gracias aquí las cosas nos las pasamos por el filtro ¿qué pasa? no